¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No mames! ¡No pongo mi tarjeta y están los 13 ahí! ¡Qué pendejo estoy! ¡Voy para allá! ¡Voy para allá! ¡Voy para allá! ¡Yo voy contigo! ¡Ok! ¡Júbrele, Iván! ¡Yo voy! ¡Ah, caro aquí! ¡Aquí! ¡Me escuché buen niño, ¿verdad? ¿Dónde está, güey? ¡Atrás! 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 ¡Era de echarle! ¡Pérrate! Ahí viene, ahí viene otro, güey Tú dices, ¿qué hacemos? ¡Mátalo, mátenlo! Ah, bueno, vamos a tratar de matarlo ¿Lo viste? ¡No! Mira, acá me atacaron uno Ya no, ¿dónde está? ¡Aca! ¡Aca tengo una! Ok ¿Dónde me veo? Aquí, en el edificio esto Pero aquí ya veo todo grande ¿Abajo no está? Sí, se está agachando, chale Porque nomás Lo vi ¿Qué caminaba? Voy a revivir Para que salga Ándale ¡Hasta arriba! ¡Cúbrete, cúbrete! ¡Cúbrete con algo como quiera! ¡Sí! ¡Hasta arriba, chale! ¡Sí! ¡Hasta arriba! ¡Cúbrete, chale! ¡Cúbrete, cúbrete, chale! ¡Me estoy curando! ¡Me estoy curando! ¡Ya voy, ya voy, ya voy! ¿Qué se gafó estas bandas? ¡Ah! ¡Trae los bandas del puto! ¡Pinche nena! ¡Pinche nena y llorona, güey! ¡Clachense! Creo que ya sé cómo voy a subir ¡Chinga, no pude! ¡Órale, güey! ¡Órale, güey! ¡A salirle de otro chingazo! ¡Yo también pensé que era la cabeza del vato! ¡Ya, correo! ¡Corre para acá! ¡Está corriendo! ¡Sí! ¡Cuidado! ¡Ándale, pendejo! ¡Buena! ¡Traya guantes y mochiles, güey! ¡Huevo! ¡Traya guantes y mochiles! ¡Traya guantes y mochiles! ¡Huevo! ¡Está corriendo! ¡Buen, guachense! ¡Buen, carajo, chale! ¡Déjame, déjame! ¡Déjame! ¡Se pudiera ser! ¡Tú, güey! ¡Buen! 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 De hecho yo, en el cofre que iba a abrir, iba a estar mi blu-antens ¿Tú qué onda? ¡Ay, hijo de puta! Acá la tengo ¡Tengo un hijo de puta aquí! ¡Ay, güey, 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 güey! ¡Espera! ¡Ven, ven, ven! ¡Muerto! No sé si era un bot, güey, la neta, güey Voy a agarrar este... ¡Pendeja, se piso pasar de la vista a ese bato, güey! ¡Sí, pinche idiota, güey! ¡Hijo que él te lo mató de aquí arriba! No contaba... No contaba con qué éramos de los buenos Estuvo con algo porque... En lo que yo subí... Eh... Y le di una escopeta al son, tú también subiste, velito, lo chingazo Y vas a ir a correr, güey Güey, se pudo haber ido volando, Chucky Sí, sí se pudo haber ido... Nos quiso matar a todos Sí, o sea, le quiso pegar al... 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 A los amigos le dijeron, ah, tú puedes, güey, están bien tontos, güey Sí Sí Lo más probable Uy, mataron a mí primero, Anderislae, son mil tontillos ¡Oh! Sus pasteles Ya lo dijo un buen tonto, ese que hace tonterías Eso sí Va a salir acá una... Una madre de esas de los de los... De esas madres de los de Iron Man, güey Siento más Los... Voy Creo que va a caer aquí, güey, en el desierto, güey Dale, vete a tu casa, Chucky A punto de tiro Sí Ahí voy, ahí voy Creo que va a caer aquí, güey, no sé la neta Ahorita salió, pero... Ya agarro una cebolla Unos, ¿no? No olvídenlos, no salió ni madre No olvídenlos, no salió ni madre Me parece que si está ahí cofre, se ahí en esta comulita Ah, es verdad Mira, mira, ahí se escuchó otra madre de esas, ¿eh? Sí Vamos a darme ese cofre que está ahí Agárralo Es que me voy a conectar Ahí viene, sí viene para acá, ¿no? Ahorita no creo que va a bajar aquí Ah, no, salió hasta allá, güey ¿Qué es eso? Las botas Uh... ¿Para llegar allá, güey? Déjame ver si puedo llegar De ahí voy en mi carro Sí Ahí viene la de War Machine Sí Ya voy a llegar Ahí va otro equipo, ¿eh? ¿Esta? Sí Ahí va otro equipo Ya llegué Agarraron un carro también Agarraron lo de pedo, Charly Puta madre Ya como que también ya dijeron, ahí ya llegaron ¿Qué ha ido bueno? Aquí hay una pistola de bengalas Uy, pues las malas pinches cosas es, Marge Uy, ¿quién está disparando esas madres? Yo no, yo no Es otro equipo Vente, 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 vente Vente, vente, vente Ok Podemos ir por ahí Ah, ya los escanearon Subito, Marge Corre, Charly Corre Sí Yo me voy a ir Tengo las de Iron Man Váyanse, váyanse ¿Sí pudieron? Sí Ok Ok Vamos para acá Vamos para acá, para que está el edificio Si quieren venir, vengan para acá el carro Si quieren venir, vengan para acá el carro Ah, pero miren nomás lo que traigo ¿Qué está abriendo? ¿Qué está abriendo? Al tiro, que acaban de agarrar la moneda de la vieja, eh Ahí vienen para acá, vienen para acá wey, los de la moneda de la vieja Ok, ok, ok Ahí vienen Ya, sí, ya llegaron Bueno Puta madre Agarra el carro y vámonos, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Amigo Voy a agarrar el carro Vámonos Vámonos Ya quita el líder Sí Yo me voy, yo me voy, tú no te apures Como que hay gente, como que no hay muchas cosas No Si entraste tú, va que sí, Marge Sí Si entré ¿Dónde vamos a ir a ver, Chax? Sí Sí, ya se acabó la gasolina ¿Dónde está el molino? ¿Dónde está el molino? ¿Dónde está el molino? ¿Ya lo viste? Sí Ah, ¿tú puedes recarrear gasolina, no? ¿Dónde está el molino? ¿Dónde está el molino? ¡Ay, mejoradora! ¿Dónde está el molino? ¿Dónde está el molino? ¡No! Güey, es que a mí me habían bajado un chingo de vida, Chucky Si no, se me hubiera quedado a pelear, güey No, deja tú, güey Yo traigo una pinche pistola, güey O sea, traigo los guantes pero no traigo una pistola, algo para... Seguir defendiendo, güey Ah, bueno, yo también tengo un fútil bien peor, güey, eh. Yo también. Oh, ya voy, ya voy. Hay gente ahí, ¿dónde? No, 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 aquí, quédense. Ah. Thank you. Voy a dejar estos cebollos aquí. Ya me lo chingo. No, estábamos listos para la batalla, amigos. Ah, qué pendejos, aquí hay... Aquí hay bomber, amigos. ¿Y ya está abiertado? Sí, güey. Ah, con madre. De pedo, de pedo. Sí. Estolas. Ok. ¿Cuántos ya traen? Ya. Ok. ¿Tú, Iván? Ya. Ya mejoré un arma y otro escopeta. Oye, ahora sí, que se nos deje venir, ya tenemos... Sí. Sí, sí, sí. Qué, qué güeyes, o sea, nosotros ahí looteando a un lado, güey, toda la bóveda. Que tampoco tenemos... ¿La isla? A 700. ¿La isla? Sí, pues ya salió. No creo que lleguemos. Sí, no, si llegamos ahí, ya va a haber gente ahí. No, pues vamos a darle por acá, mira. Ok. El carro ahí ya no tiene... Ahí sí no se puede marchar, no tiene acción de estar. Los dichosos son... Los que tienen para volar. OK. Ya, 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 ya... En medio, no hay camionetas. Eh, déjame ver algo. Ah que wey Si aqui hay una Yigan se parto las patas Oh Uy gente Ya nos esta andando Míralos aqui estan Otros guantes Mars no se si los quieras Ya tengo ya tengo Hay un chico de lujo de este lado Ya hay un chico de lujo de este lado Si A que el chico ya Adentro Onde Mars salte salte Vete aca con Charlie Aquí hay camioneta Subete No aqui aqui vamos Aquí Mars Otra pistola de bengalas Esta la voy a usar ya para cambiar Tengo que lo que parece Uy Se dispararon Mars? Si ya estan disparando Si A ver si es los de perra Me vas a comer Ahí esta uno enfrente Ahí esta uno enfrente 30 75 Abajo Bueno Como a trucha wey Como que era un bot A la verga Donde? Eh son bots wey Acá hay otro No hay mochilitas No veo Mars Este es el bot No hay mochilitas Hay que entregarse a Hermontúa? Si Si Pues vamos aca amigos A ver si dejaron un vestigio Vamos Ah pues tuviste el que agarro ahi va Si amigo A la madre me estan disparando eh De donde? De donde? De aca atras? De atras si ya vi Ya ya lo vi No hay mochilitas No hay mochilitas Nada Mars Mmmmm Tan lena Te sientes el mono bien lento ahi sin las mochilas Si A ver se que hay un medio ahi No tampoco Pero ya venimos aqui no? No hay eso Es que se hay un chingo de loot pero Aquí mataron unos vatos Los que nos atacaron mataron unos vatos aqui Pues no hay No hay mochila Ahi vienen ahi vienen de la isla los Los weyes que traen la corona eh Digo la moneda Con los penultimos Pues estamos en bueno pues Ya que hay un choruelo Otra pistola a vengarlos Le diste al vato que wey Es uno solo wey Bueno al menos eso fue lo que se dio wey Al tiro Llego otro wey de De otra moneda eh Bueno llegó para allá Andan cazando al de la moneda wey Al Iron man Si Ni siquiera se detuvo nada wey Vamos a la zona amigos Vamos a la zona amigos Se los llevo Si 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ahí vienen! ¡Ahí vienen! ¡Ahí vienen! ¡Oh, qué madre! ¡Catorce! ¡Suscríbete al canal! 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 Aguas Marsh, muevete o cúbrete con algo Sí, sí, muevete, muevete Marsh Va a salir volando No hay zona 109 puñetas Voy a aventar eso para que escanees Buena, buenísima, güey Ah, Marsh, ocupa ayuda, Marsh Muerto uno, Marsh Hijo de puta madre Dale, Marsh, cúbrete, Marsh Cúbrete del otro lado, Marsh Lo tienes atrás tuyo Buena Ayúdale, Chucky, ayúdale, Chucky Muerto Buena Váyanse, váyanse, váyanse 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 Tráitalo, tráitalo Chucky queda, solo queda un wey, solo queda un wey Que por mí no pierdan Puta madre Avanza, Chucky Sí, sí, sí Sí, sí, sí Sí, sí, güey Vete No, Iván Tú eres el que menos deberías de perder, güey ¿Dónde está el vato? ¿Dónde está el vato? ¿Está más allá, Marsh? Sí, está adentro el wey Ya, ese vato está escondido, güey Está escondido Ahí está abajo el puso Dale, dale, Marsh Avientale todo el arsenal No vas a poder salir de ahí No te caigas, no más Buena, buena Sí vas a ganar, vas a ganar Ya ganaste, ya ganaste Ya ganaste, Marsh Deja que cargue, deja que cargue Deja que cargue, Marsh Sí, 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 bien Vete para atrás, vete para atrás, Marsh Íralo, ahí sigue adentro, Marsh Dale, dale Avientaselos A huevo, a huevo, Marsh A huevo A huevo